Hablamos de salud y hablamos principalmente de dengue porque Nación lanzó lo que será la campaña de vacunación contra el dengue. Así que a prestar atención. Esta campaña va a iniciar en agosto dentro del plan de abordaje integral. Pero claro, no va a cubrir en primera instancia todas las provincias del país, sino aquellas zonas rojas o naranjas, como suelen decirse. En este caso es Catamarca, Chaco, Corrientes, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. De más está decir o no, pero Jujuy en esta primera etapa no está tenido en cuenta porque los casos no llegan sobre todo o no llegan al nivel de estas provincias. Grupos etarios de 15 a 19 años. Argentina tiene 531.617 afectados en la temporada de lo que va 2023-2024. Muy bien, sí, vamos a... No, te he señalado porque no llego. Exactamente, nos vamos a quedar con los datos que tiene casualmente la siguiente placa y que tiene que ver con la vacunación. Como bien explicabas vos, que la vacuna que venga, o que venga, como más le guste pronunciarla, reduce el 84% en las hospitalizaciones. Disminuye el 61% en los casos que son sintomáticos. Es tetravalente y se administra en dos dosis con intervalos de tres meses y brinda protección contra los cuatro serotipos de dengue. Para mayores de cuatro años que hayan tenido o no la infección, contraindicado en embarazadas o en periodo de lactancia o en periodo de inmunocomprometidas. También aquellos que tuvieron dengue van a poder o tienen la obligación, si se quiere, de vacunarse, teniendo en cuenta de que por ahí hay cierta peligrosidad con volver a ser picado.